y siendo un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo, a fin de que esos actos irracionales y salvajes jamás vuelvan a repetirse en nuestra región latinoamericana y caribeña.